Bueno, antes de comenzar la conferencia, hacemos una pequeña introducción científica, no muy larga, como para explicar así, muy sencillamente, cómo funciona el mecanismo de la descodificación biológica de las enfermedades. Primero decir que en los dos primeros meses de vida intrauterina, el feto encarna toda la memoria desde el comienzo de nuestro antepasado evolutivo hasta nuestros días. Esto significa que el cigoto, el huevo cigoto, en su desarrollo, hasta el final del segundo mes, resume la evolución de toda la vida. Es decir, porque en el vientre materno, antes de los nueve meses, pasamos por distintas etapas, en las que somos cabeza con cola, tenemos membrana en los dedos como los patos, tres pares de riñones suplementarios como algunos anfibios, una hilera de mamas como determinados mamíferos, branquia como los peces. Es decir, que todo eso recuerda nuestras células. Y a los dos meses se corta. Se produce lo que se denomina científicamente la muerte celular programada. O células en apoptosis, por decirlo así, que es un término científico. Es decir, que las células se autodestruyen a sí mismas para dar paso a otras células. Es decir, porque juntas no pueden coexistir. Es el recuerdo. El recuerdo de lo que fuimos anteriormente. Y eso está en la memoria celular. Como así también están todos los programas biológicos de supervivencia, que es, en este caso, la llamada enfermedad desconocida para muchos, en el sentido de que es un nuevo paradigma. Todavía no tenemos bien en claro cómo funciona el mecanismo de la descodificación biológica, por supuesto, para los que no tienen acceso todavía a esta información. Pero este conocimiento ya está en el inconsciente colectivo. Por eso hay mucha gente hoy aquí. ¿Qué es lo que programa la enfermedad? La palabra, la información, el lenguaje. El lenguaje programa la llamada enfermedad. ¿Cómo es que nos enfermamos a través del lenguaje? Ejemplos. Cuando hacemos un estrés, el estrés libera adrenalina y cortisol, más de lo normal. En ese momento se activa la memoria de un recuerdo inconsciente, que subyace a nivel inconsciente. Y este aquí, que a través de un estrés es donde aparecen las soluciones de reacción, tanto del comportamiento del ser humano, como de la enfermedad. Es decir, ¿cómo funcionan estas programaciones? Las programaciones son muy sutiles. Pueden provocar o no enfermedades. Pero vamos a dar un ejemplo para que podamos comprender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, o quién no se ha dicho a sí mismo alguna vez, en ese lenguaje inconsciente, silencioso, en ese susurro silencioso? No importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Cuando alguien está haciendo algo que a uno le gusta, que te hace cosquillas, qué es lo que crees, y de pronto hay algo que te hace sentir incómodo, y no sabés qué es. Y aparece esa codificación, aparece esa forma de creer que realmente tendría que estar haciendo otra cosa, y no eso que estoy haciendo. ¿De dónde viene esa presión coercitiva que me hace sentir incómodo? ¿De dónde viene? ¿Y qué hace que yo me retire de lo que estoy haciendo y termine haciendo otra cosa? ¿Quién me ha programado esa forma de creer en eso? Un lenguaje inconsciente, que opera muy sutilmente a nivel de nuestro inconsciente. ¿Y qué dice? No importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Ahora, no escuchamos ese lenguaje, es decir, no lo escuchamos conscientemente, lo escuchamos inconscientemente. Nuestra biología nos avisa a través de la incomodidad que hay un peligro. Pero no lo escuchamos conscientemente ese lenguaje, es un lenguaje que opera inconscientemente. Y ahí es donde se activan todos los mecanismos de la enfermedad. Puede ser, no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa, como también podría ser, si vos supieras cómo soy, no me querrías. Por ejemplo. Ahora, ese, si vos supieras cómo yo soy, no me querrías, también opera sutilmente. Y puede ocurrir que en alguna relación, en alguna relación afectiva, una gran ofensa, un despido, una traición, puede ocurrir que ese lenguaje inconsciente pueda operar también. Si supieras cómo soy, no me querrías. Opera sutilmente, por supuesto. Y en el momento que me separo, que comienzo a vivir lo que rechazo, lo que pasó, venimos, aparte de resolver conflictos y encontrar nuestros deseos, venimos a vivir lo que rechazamos. En ese momento, ¿qué ocurre esto? De que me vuelvo a sentir incómodo, de que vuelvo a sufrir por una separación afectiva. Algo en mí determina que esa separación fue porque no me quieren, porque me abandonan, porque no me aman. Y de dónde viene esa forma de creer en que me voy a quedar solo, en que no me aman, en que se separaron de mí porque no me quieren, si supieras cómo soy, no me querrías. Al final, ahora que me separé, eso que está codificado es la respuesta que va a mandar nuestro inconsciente para distraernos del conflicto real y hacernos creer que nos abandonaron porque no nos querían. Y eso va a ser lo que nos va a salvar la vida momentáneamente porque es una forma de bajar el estrés. Entonces, tenemos programas que operan a nivel del lenguaje inconsciente constantemente y que no son nuestros. No es un lenguaje de nuestra esencia, de nuestro espíritu. Es un lenguaje programado, codificado, que no nos pertenece y que alguno de nuestros ancestros ha usado en algún momento para autojustificar probablemente un conflicto que no podía resolver en ese momento. Entonces, también tomó de ese inconsciente familiar ese lenguaje inconsciente que está ya grabado y que viaja a nivel de los genes, que es la información que viaja a nivel de los genes y que dice, si vos supieras cómo yo soy, no me querrías. Eso, precisamente, es lo que hacemos en la descodificación biológica. Hacerle tomar conciencia a la persona cuando viene a una consulta, observar cuál es ese lenguaje inconsciente que está operando y que le está diciendo a la persona y le está haciendo creer algo. Cuando uno le dice a la persona que viene a la sesión, ¿no sentís como que hay un lenguaje que te dice esto? Sí, exactamente, es eso. Eso es lo que me está pasando. ¿Y de dónde crees que se pudo haber codificado? ¿En qué momento de tu vida? Y ahí es donde nuestro inconsciente está obligado a buscar en el archivo temporario dónde fue que se programó esa información. Desde el primer momento que nacemos, la primera emoción es la duda. Por eso tenemos una mente dual, que significa que nuestra mente discrimina. frío-calor, bueno-malo, positivo-negativo, padre-madre, tierra-cielo, ya está, son recursos de la creación de nuestra mente. Comprender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad es una ventaja adicional, porque tener el conocimiento y poder relacionar las cosas realmente como son, cómo funciona el mecanismo de la enfermedad, nos permite a nosotros liberarnos de esas ataduras de la enfermedad. Y eso es lo que pasa muchas veces en las conferencias. Cuando empezamos a hablar de la enfermedad y el sentido de la enfermedad, cuando la persona se siente identificada a través de otra persona que está descodificando, entonces nuestra vida cambia. Ya no somos los mismos, ya no somos esas personas que le temíamos a la enfermedad, porque ahora le hemos encontrado el sentido de la enfermedad. ¿Y cómo se le encuentra el sentido de la enfermedad? Primero, tomando conciencia y dándonos cuenta cuál es nuestra necesidad, aquella que nos expresamos, que nos decimos, que nos hablamos y que nos guardamos. Es la razón fundamental por la cual nos asociamos muchas veces en pareja también, o nos casamos, o tenemos un matrimonio, o formamos un hogar y tenemos una familia. Qué bonito, qué lindo, porque es realmente la matriz, podríamos decir, de toda nuestra humanidad, la familia. Pero claro, estamos asociados simbióticamente en la familia y estamos asociados con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros abuelos, con nuestra pareja. Hay una energía que nos mueve para asociarnos con nuestra pareja. Ahí es donde vemos nosotros también por qué se generan ciertos conflictos, ciertas enfermedades, porque la persona o el individuo que vive un conflicto de enfermedad no sabe por qué y para qué se enferma, no tiene ni idea, porque no es consciente de su necesidad, porque nunca la ha expresado. Y es la necesidad que lo llevó a formar un hogar y formar una familia. Eso es lo que está a nivel inconsciente. Entonces, yo digo que es beneficioso tomar conciencia de esto, porque nos permite liberarnos de esas ataduras también, y de ciertas interpretaciones en relación con el otro. Quizás nuestra pareja tiene un determinado comportamiento, por qué me hace sufrir. Entonces, ¿de dónde viene ese creer que me hace sufrir mi pareja, o creer que me está haciendo algo malo, o que no me quiere porque se dio cuenta como yo soy? Son las programaciones que viajan a nivel de nuestro inconsciente. Entonces, las necesidades. Decimos, tenemos programas masculinos, femeninos. Aquí en esta sala tenemos hombres con programa femenino y mujeres con programa masculino. ¿Qué significa esto? Que estamos funcionando con un hemisferio en particular. Porque nuestro cerebro lo que hace cuando vivimos conflictos femeninos o conflictos masculinos, es pasarnos de un hemisferio a otro. Fíjense que aparte de los programas biológicos de supervivencia que existen en relación con la enfermedad, también existen programas que hacen que cambiemos de hemisferio, de hemisferio femenino a hemisferio masculino. Muchas veces en la vida, particularmente ahora que la mujer sale a cazar el mamut, que la mujer sale a trabajar, vive sus conflictos afuera, sería el trabajo que haría el hombre. Originalmente el hombre es el que sale a trabajar, el que sale a cuidar las fronteras, el que sale a poner los límites en las fronteras del territorio y dentro del territorio, es el que sale a cazar el mamut, es el que cuida el nido, y la mujer es la que se encarga de la cosecha. Eso es originalmente, y es lo que también está grabado en nuestras células. Y es de aquí que todavía tenemos esos comportamientos, que son programas de supervivencia. Ahora, la mujer tiene un comportamiento determinado teniendo un programa masculino, claro que sí. Es una mujer que toma decisiones, es una mujer que sale a trabajar, sus hormonas se acomodan para ese estado de supervivencia, por lo tanto debe asociarse inconscientemente con un hombre de programa femenino. Que no significa que porque ese hombre tenga programa femenino significa que sea una mujer, o que funcione como una mujer. No. ¿Y cómo ayuda nuestro cerebro? A través de las hormonas. Las hormonas van adaptando la situación de esa mujer para que pueda moverse en los niveles fuera del territorio. Que eso lo hace el hombre originalmente. Entonces, es una mujer que puede ser la más bella del mundo, puede ser muy bonita, puede ser Angelina Jolie, pero tiene un programa masculino. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver cómo se van a sentir identificados esta noche y van a ver que esto es un funcionamiento normal. Y van a poder comprender, a través de estos programas masculinos y femeninos, van a poder comprender perfectamente por qué hay necesidades como, por ejemplo, necesidades de nido, necesidades territoriales, o conflictos de desvalorización. Ya llevamos a dar un ejemplo y ya vamos a pasar a las descodificaciones. Una mujer tiene un programa masculino, sus hormonas se adaptan a ese programa, esa mujer toma decisiones, se pone los pantalones, sale a trabajar, cuida a sus hijos, aconseja a sus hijos como si fuera un padre, porque tiene la energía masculina, ese hijo se identifica con esa mujer que es la mamá, pero que en el fondo no es la mamá, sino que es el papá. Entonces, ella funciona como un papá, pero ella no se da cuenta que ha tenido un conflicto femenino y que su cerebro la mandó al otro hemisferio para poder seguir sobreviviendo, porque en este hemisferio no puede sobrevivir porque acá hizo estrés. Entonces, eso es lo que nos propone la biología cuando tenemos conflictos sin resolver. Nos pasa de un hemisferio a otro. Entonces, van a ver que en ciertas oportunidades se van a sentir más femeninos y más masculinos. Entonces, volviendo al ejemplo de la mujer. La mujer tiene un programa masculino, se asocia a un hombre femenino. Por supuesto, él no sabe que tiene un programa femenino, pero él actúa con un programa femenino porque es un hombre que se identifica con sus hijos, que es muy materno, que alimenta a sus hijos, está con el yogur y le da una cucharita de yogur al niño, mientras la mujer está del otro lado haciéndole señas de lo que debe hacer. O sea, ¿quién no ha observado eso alguna vez? El hombre es femenino, es el alma materna del nido, la mujer que es masculina observa esa situación, le gusta porque por eso lo eligió a ese hombre, para que sea la mejor madre de sus hijos. Y él la ha elegido a ella para que sea el mejor padre de los hijos. Porque es la mujer que aconseja. Entonces, esa mujer aconseja a él, esa mujer aconseja a los hijos, esa mujer aconseja a su padre, a su madre, está funcionando con un programa masculino. Está resolviendo un conflicto con su padre. Está utilizando los recursos inconscientes de su padre para poder sobrevivir en este planeta. No puede utilizar los recursos inconscientes de su madre, esa mujer con un programa masculino, porque su madre no la ha maternado. ¿Por qué no la ha maternado a su mamá? Porque no ha sabido contenerla emocionalmente, porque esa madre tiene un programa masculino, porque tampoco la han maternado. Entonces, venimos de una línea del inconsciente familiar, en donde no se conoce qué es la maternidad, sino que se conoce qué es la paternidad. Entonces, esa madre no ha maternado a esta, esta no ha maternado a la otra, esta no ha maternado a la otra, y así para abajo. Quien aconseja siempre es el padre, no es la madre, originalmente. La mujer no aconseja, la mujer contiene emocionalmente el nido, la mujer es comprensiva, son energías femeninas. Pero en este caso, en esta mujer, del ejemplo que damos, no. ¿Por qué tiene un conflicto biológico? Biológico, no psicológico. Porque originalmente estamos programados de esa manera, y es muy fuerte el programa. Entonces, tenemos una mujer con un programa masculino, sino que tiene una necesidad de mamá, que no se dan una idea. Porque esa mujer, que está siendo de papá, en el fondo, quiere ser mamá. Por eso las mujeres con programa masculino son las que más quieren tener un nido, son las que más necesitan tener un nido. Y son las que más se van a enfermar de cáncer de mamá. Mamá derecha, por supuesto, siendo distra. ¿Por qué? Porque tienen el conflicto femenino de no haber sido maternada. Entonces, una mujer que no es maternada por su madre, para poder sobrevivir en este planeta, va a usar los recursos inconscientes de su padre para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus hijos. Pero el conflicto no resuelto, la cuenta pendiente es lo femenino. Entonces, esa mujer que tiene la cuenta pendiente de lo femenino, ¿qué va a hacer en este caso? Si tiene esa cuenta pendiente de lo femenino. ¿Va a maternar todo lo que se le cruce? Mascotas, marido, hermano, hermana, padre. Lo que se le cruce va a maternar. Teniendo un programa masculino, va a maternar todo. Eso es a nivel inconsciente. No le queda otra. ¡Uf! Como tosen por ahí. Entonces, son necesidades que nos mueven inconscientemente. Entonces va a vivir su propio conflicto, porque a eso vino este mundo, a resolver ese conflicto. Hay una frase que dice, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero sujeto inconscientemente a experimentar lo que rechaza. Es que nuestro inconsciente tiene la tendencia de hacernos reproducir una y otra vez aquellos acontecimientos que rechazamos. Son los acontecimientos, finalmente, que no aceptamos. Y no sabemos por qué no lo aceptamos. Porque no los podemos comprender. Porque no le podemos encontrar el sentido a las cosas que creemos que nos pasan. Y es que no nos pasan las cosas, sino que a través de nuestras emociones pasamos por las cosas. Entonces, cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas que vemos cambian, dice la frase. Y es una gran verdad. Para poder cambiar la forma de ver las cosas, tenemos que cambiar nosotros nuestro nivel de percepción de las cosas. Para cambiar nuestro nivel de percepción de las cosas, tenemos que tomar conciencia. ¿Qué significa? Relacionar cosas que no estaban relacionadas. Y es información, en este caso. Poder relacionar una cosa con otra y encontrarle un sentido al sufrimiento y o a la enfermedad, que va a aparecer después, es, por supuesto, una liberación. Porque la persona se libera de momento que le ha encontrado el sentido a lo que cree que le pasa en la vida. Como, por ejemplo, esta mujer que tiene un programa masculino, que tiene una necesidad de nido, pero no sabe por qué, no sabe de dónde viene, es que en algún momento ha sufrido un shock emocional y lo pudo haber vivido en relación con la madre, por supuesto que sí. Por supuesto que viene también de otras generaciones más arriba. No nos vamos a ir tan lejos, vamos acá nomás, en el vientre uterino, donde nos programamos también ciertos comportamientos. Pero esa mujer está actuando con un programa masculino para sobrevivir. Puede ser la mujer más bonita del mundo, inteligente, pero tiene un programa masculino. No es sumisa, es autoritaria probablemente. Entonces es lógico que se va a asociar inconscientemente a un hombre y en ese hombre va a buscar inconscientemente la parte materna. ¿Entienden? Entonces esa mujer masculina se va a asociar a un hombre con programa femenino. Ese hombre le va a hacer recordar a la parte femenina de su padre, porque en este caso tiene una madre que no la maternó, pero el padre de esa mujer es materno. Y si es materno es por eso que se asoció a su madre que tiene un programa masculino. Entonces tenemos a la abuela con programa masculino. El abuelo con programa femenino es el alma materna de la casa, el abuelo. Y ella es la alma paterna. Entonces, la hija que tiene el programa masculino se identifica con la madre, conversa mucho con la madre, se aconsejan entre las dos y ella dice tengo una madre espectacular, es la mejor madre del mundo. Sí, no lo dudamos, pero no está siendo de madre, está siendo de padre. Biológicamente, biológicamente hablando. Entonces, hace de padre. Entonces, la necesidad biológica, la demanda psicobiológica de la madre naturaleza es que se resuelva ese conflicto biológico. Que no significa estar obligados a buscar su parte femenina. Es una necesidad que está implícita en cada uno de nosotros. ¿Entienden? Entonces, el hombre con ese programa femenino es la parte amorosa, digamos, el que es amoroso con los hijos, el que charla con los hijos, pero desde la contención emocional. Por eso, hay ciertas hijas o ciertos hijos que se sienten identificados con el padre, pero es con la madre, no con el padre. y en este caso la madre pasa a ser el padre. Bueno, ese es cuando se invierte en los roles para poder sobrevivir, porque a eso vinimos, a resolver conflictos. Entonces, ese es el juego, el juego inconsciente de los programas masculinos y los programas femeninos. Entonces, tenemos a un hombre que también necesita resolver el conflicto con su padre. entonces, ese hombre con programa femenino tiene un conflicto de ausencia de padre. Su padre no lo ha aconsejado o ha tenido un padre presente pero ausente. Entonces, no ha tenido padre. Entonces, ese hombre finalmente se va a asociar a una mujer que represente inconscientemente a su padre. Porque esa mujer lo va a aconsejar, esa mujer lo va a mandar, le va a decir las cosas que tiene que hacer, todo. Y ese hombre va a estar en su funcionamiento natural de su conflicto biológico. Porque a eso vino. En algún momento, en algún momento, esa mujer que se asoció con ese hombre porque es la mejor madre de sus hijos, va a querer buscar su parte femenina. En algún momento surge eso. Y probablemente surja en la menopausia. Que es cuando se equilibran las hormonas femeninas y masculinas. Que es cuando aparecen esas sensaciones de... ¿Y lo femenino? ¿Para cuándo? Es el llamado inconsciente biológico. ¿Se preguntaron alguna vez por qué aparecen esos calores en la menopausia? Porque pueden aparecer o no pueden aparecer los calores en la menopausia. Cuando aparecen es un llamado a nuestro inconsciente. Por supuesto el llamado de la madre naturaleza es a la reproducción. Por supuesto esa mujer ya tiene cinco hijos tiene una cierta edad obviamente que no quiere reproducirse. Pero una parte de ella sí quiere reproducirse. Es el llamado inconsciente biológico. Por eso hay como un sufrimiento en la menopausia. Que no se expresa, que no se dice, que no se habla y entonces como no se expresa, no se dice, no se habla y probablemente a lo mejor esa mujer esté insatisfecha probablemente por algún conflicto no lo sé, entonces es donde más aparecen los calores. Entonces el calor es un programa biológico de supervivencia, no les va a venir a todas las mujeres por supuesto sino a aquellas que necesitan ser mujer por última vez. Si sale más tarde un tumor de ovarios que es cuando esa persona va a resolver su conflicto y cómo resuelve el conflicto. Vamos a suponer, esa persona es abandonada en la puerta de la iglesia, de pronto hace un shock emocional, un estrés, pasan dos años y de pronto conoce a otro hombre. Tienen una cita, ella se encuentra muy bien y surge nuevamente el sueño del futuro nido porque ese hombre o casualidad reúne las mismas características que el primero porque no ha resuelto todavía el conflicto. Va a buscar inconscientemente un hombre que representa inconscientemente al primero y va a volver a sentir lo mismo, la misma emoción porque ahora surge la misma necesidad o ahora voy a poder tener ese futuro nido. Y es ahí donde resuelve el conflicto. En esa cita, cuando uno mejor está, cuando uno está alegre, contento, cuando uno está liberado, cuando uno mejor está, es cuando nos enfermamos. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando mejor están es cuando se enferman? ¿Sí o no? Cuando mejor está o cuando mejor estamos nos enfermamos. Aparece finalmente el tumor de ovarios que puede aparecer con un dolor, una puntada, vamos al médico y nos dicen, señora, tumor de ovarios. No sabemos para qué tenemos el tumor de ovarios, por supuesto. Opera una creencia, una forma de creer en la enfermedad que nos pone en otro estrés, que nos agota físicamente y psíquicamente. Entonces, entramos en nuestra trampa biológica, nos agotamos, nuestro haz energético de energía vital se reduce hasta acá, estamos como agotados, muy cansados, estamos en la fase de estrés inconsciente, en una fase bien conocida por todos que es cuando acabamos de vivir un conflicto que no esperábamos porque el médico nos dice, oh, tiene usted un tumor de ovarios, entonces, lo que yo interpreto de la realidad de mi familia es que mi abuela también tuvo un tumor de ovarios y mi tatarabuela también, ahora yo también tengo un tumor de ovarios y para que me quieran mi abuela y mi tatarabuela también me hago yo un tumor de ovarios, pero no entiendo por qué y para qué me salió un tumor de ovarios. No lo comprendo. No sé cuál es el sentido de un cáncer y como no lo sé utilizo un recurso de lenguaje inconsciente de otro que le ha servido a otro en su momento y me lo agarro yo y me lo creo y le hago creer a todo el mundo que tengo un cáncer o que lo que tengo es grave, malo, insensato. Y toda la familia, por supuesto, también tiene una interpretación de la enfermedad, por supuesto, por supuesto. entonces la familia comienza a vivir su conflicto interpretando erróneamente a la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos en los seminarios o en las conferencias? explicar cómo funciona el mecanismo de la enfermedad. Como no es un seminario esta conferencia sino que es una explicación tratamos de que sea lo más sencilla posible para que podamos comprender cómo funciona volviendo en el caso de la mujer con cáncer de ovarios ahora tiene un cáncer de ovarios ese tumor de ovarios está produciendo más óvulos de lo normal. ¿Para qué? Para que vuelva a reproducirse rápidamente porque eso es lo que propone nuestro inconsciente dice ¿cómo? Ahora resolviste el conflicto entonces es el momento de la reproducción ¿no es lo que vos querías? ¿Tener un nido de hijos? Bueno, este es el momento. Eso es lo que nos propone nuestro inconsciente y nuestro inconsciente es muy directo. Nuestro inconsciente es muy directo. No discrimina. Tenemos un cerebro inconsciente que no discrimina. No dice el cáncer de colon es grave y la verruga no. Nuestro cerebro inconsciente o nuestro inconsciente biológico no dice esta persona es mala o esta persona es buena. Nuestra mente sí porque todavía estamos viviendo en una dualidad. Nuestra mente discrimina constantemente. Nuestra mente está programada. Nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno. Nuestro sistema neuronal de red eléctrica está basado pura y exclusivamente en el ambiente. En el entorno. Si nosotros comenzáramos a ver el entorno de otra manera nuestro sistema de red eléctrico neuronal mutaría y pasaríamos a tener otras neuronas con otra información. De momento estamos creando nuestro propio ambiente. Es decir que si nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno y es por eso que en las primeras etapas evolutivas se necesitó un primer cerebro para que se pueda comer, respirar, eliminar, reproducirse. Después se necesitó un segundo cerebro para cubrir la necesidad de protección. Después se necesitó un tercer cerebro para cubrir la necesidad de movimiento. Y después se tuvo que inventar un cuarto cerebro que es el plano psíquico más reciente de toda la historia del perfeccionamiento de la especie humana que es nuestra corteza cerebral. Y es que ahí aparece todas las necesidades de la comunicación. Entonces fíjense ustedes. Primera etapa evolutiva órganos de supervivencia aparato respiratorio aparato digestivo aparato reproductivo. Segunda etapa evolutiva órganos de protección dermis, pleura, pericardio, peritoneo, meninges. Tercera etapa evolutiva necesidad de desplazarse huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones. Cuarta etapa evolutiva piel, epidermis, bronquios que son órganos de comunicación, retina, oído. son todos los órganos que van hacia el exterior, los que están hacia el exterior, que es donde vivimos los conflictos de separación. Me siento separada de, o me siento separado de. Pérdida de contacto o rechazo de contacto que es exactamente lo mismo. Bueno, haciendo alusión a la tos que hay esta noche, vamos a ver por qué tose. La tos, ¿qué está diciendo la tos? La tos dice algo muy, muy específico. La tos, lo que hace la tos es alejar. ¿A quién están alejando? A alguien en particular. No están alejando una situación, están alejando a alguien de esa situación que los pone en peligro. ¿En dónde los pone en peligro? En el trabajo, probablemente, en el negocio o en la familia o en la pareja. Pregúntense, ¿a quién están alejando con esa tos? ¿Es una tos seca? ¿Es una tos que es como una picazón y te hace toser? El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. El estómago representa lo que viene o lo que me viene del exterior. Acepto o no lo que me viene del exterior. Fíjense, los bronquios son órganos de comunicación, son de la última etapa evolutiva, contacto. Si yo hago así, me estoy comunicando desde el exterior, que es lo que están haciendo ustedes. Entonces, están teniendo síntomas de bronquios. ¿Qué significa? Que han vivido un conflicto de amenaza en el territorio. Eso es biológico. Entonces, la pregunta es, ¿dónde me siento amenazado en el territorio? Primero, ¿cuál territorio? ¿El territorio qué es? Mi espacio. El espacio donde vivo, donde estoy, lo que yo considero que es mi espacio. Mi espacio puede ser mi marido, puede ser mi mujer, puede ser mis hijos, mi espacio, puede ser mi lugar de trabajo, mi empresa, en mi espacio. Si yo toso, es porque he vivido un conflicto territorial. Es más, puedo tener la base del territorio, tranquilamente. Ahora, ¿toser bronquios es masculino o es femenino? Es masculino. Las mujeres que están tosiendo es porque han vivido un conflicto masculino. Lo más probable es que tengan una tendencia de hemisferio masculino. Lo más probable. Porque si no, tendrían laringitis, no tendrían bronquios. La laringitis es femenina, los bronquios son masculinos. Fíjense la diferencia. Todos los miedos repentinos van a la laringitis. Que es femenino. Un hombre puede tener laringitis, claro que sí. Ah, les gusta. Soy medio payaso, ustedes disculpen. Estoy, ¡eh! Dejen, aprovechar, tosan. Vean cómo aprovechan todo. Fíjense ustedes, ¿qué representan los bronquios? El que dirán. Porque es comunicación. Escuchen, ¿qué representan los bronquios? El que dirán. Ahora, ¿cómo hacemos para explicar esto? Escuchen. Los bronquios, el que dirán. ¿Qué es lo que han hecho ustedes recién? Cuando empezaron a reírse, aprovecharon para toser. Bueno. ¿Qué significa el que dirán? Que han vivido ese conflicto. Es decir, ¿qué es el que dirán? Es, no quiero escuchar hablar de eso. Esos son los bronquios. ¿Vieron cuando alguien te habla de alguien que no querés escuchar hablar porque te hizo sufrir? Eso pasa. Se tose. ché, ¿sabés algo de Ricardo? Te preguntaba si sabés algo. Pará, pará. ¿Está? Sí. Estoy alejando. ¿Por qué no quiero escuchar hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero escuchar hablar de eso? Porque me produce ¿qué? Una amenaza. Me produce una amenaza en el territorio. Entonces, el que dirán es la toseca. El que dirán es la toseca. Estoy poniendo energía en qué van a opinar, en qué van a decir de mí. Puede ser una amenaza en el territorio. Por eso nos da bronca muchas veces cuando ciertas personas hablan de uno. O uno está muy preocupado por el que dirán ¿qué van a decir de mí? Por ejemplo, me pongo una foto en la red social y de pronto empiezan a poner pero qué payaso, pero qué tarado, pero no tenés otra cosa que hacer. Veo eso, estrés. Inmediatamente me da bronca porque yo quisiera contestar y no puedo. Me tengo que guardar lo que tengo para decir. Esa bronca y ya estoy amenazado de antes, entonces voy a vivir mi propio conflicto porque pongo demasiada energía en el que dirán. Entonces, claro, mi inconsciente me va a hacer vivir exactamente eso. Entonces, voy a abrir internet y voy a encontrar algo que me produce una amenaza. Fíjense que en este caso para los hombres que también tienen bronquitis o problemas de tos, el hombre de por sí es territorial y es el que más sufre el territorio. Por ejemplo, si un hombre es celoso, para la psicología o la psiquiatría es celos, claro, ya lo sabemos, pero biológicamente es amenaza en el territorio. Entonces, un hombre se siente amenazado en el territorio probablemente porque vive un conflicto que puede ser real, imaginario, simbólico o virtual, pero vive el conflicto y de pronto es tan territorial que su mujer es su territorio, sus hijos es su territorio, su empresa es su territorio, su madre es su territorio, su amante, bueno, entonces, sufre y ulcera las mucosas bronquiales porque el cerebro está bajando ese estrés a los bronquios, abre espacios en las mucosas bronquiales ¿para qué? ¿para qué? ¿en nuestro cerebro abriría espacios en las mucosas bronquiales? ¿cuál es el sentido biológico? el sentido biológico es como le ocurre al gorila el gorila cuando se siente amenazado en su territorio siente bronca y siente miedo por lo tanto ulcera sus mucosas bronquiales porque hay un predador que puede apropiarse del nido entonces el gorila siente miedo ¿y cuál es el recurso para alejar al predador? si hace así y al hacer así fluye la sangre por la laringe y le sale una voz muy ronca y de esa manera impresiona al atacante entonces el atacante se retira ¿qué es lo que hacemos con la tos? impresionamos al atacante no solamente lo alejamos sino que lo impresionamos hay muchas formas de impresionar en la madre naturaleza impresionamos con la tos o si no impresionamos también con el sobrepeso con el sobrepeso también estamos impresionando al atacante porque nos sentimos atacados y es el conflicto de abandono por supuesto que va combinado con me siento atacado es un conflicto de silueta sobrepeso tranquila hay que gran preocupación bueno entonces ulcero los bronquios las mucosas bronquiales en la fase de estrés no está solucionado el conflicto mi cerebro está bajando el estrés a los únicos órganos de comunicación que son los bronquios y en este caso no hay síntomas no hay enfermedad ¿cuándo va a aparecer la enfermedad? cuando soluciono el conflicto cuando ya deje de tener celos por mi mujer o se ha terminado este conflicto en el caso que sea ese conflicto puede ser también un conflicto en el trabajo con el jefe o sea puede ser 30 años teniendo el mismo miedo de siempre que es el miedo que me echen ¿y dónde vivo esa vivencia emocional por la cual me enfermo? ¿a dónde está lo sutil de la enfermedad? y probablemente sea en la cara del tuje del jefe esa es la vivencia emocional del conflicto no hace falta ser un transgeneracional para darnos cuenta de eso sino que ahí estamos haciendo el estrés lo que pasa es que no nos damos cuenta ya tenemos un programa por supuesto tenemos un programa que está potencializando la forma de sentir lo que estoy sintiendo ahora porque si no tuviera un programa atrás no me preocuparía tanto la cara del tuje de mi jefe pero hay algo que hace que yo me preocupe mucho al ver la cara del tuje de mi jefe y que es esa cosa que hace que yo sufra que cuando veo la cara del jefe me siento de tal o cual manera ese programa que tengo ahí a nivel inconsciente ¿y cuándo se programó eso? ¿en qué momento se ha codificado? ¿en un shock emocional? sí, pero ¿cuándo? ¿y en algún momento de tu vida? ¿pero cuándo? y vamos a buscar a ver en qué momento viviste esta misma emoción porque mira la emoción que yo siento cada vez que veo a mi jefe con cara de tuje me da bronca siento miedo amenaza en el territorio trata de imaginarte a ver esa emoción ¿podés identificarla? sí ¿cuándo la sentís? ¿la sentís antes de ir al trabajo? ¿durante el trabajo? ¿o cuando venís al trabajo? no, la siento antes ¿cuándo te levantás? ¿cuándo te bañás? ¿o cuando salís del baño? no, lo siento cuando voy caminando ese trabajo ¿cuándo estás llegando? ¿antes de llegar? ¿a dónde? y no, lo siento cuando estoy entrando al trabajo ¿cuándo abrís la puerta? ¿cuándo ya estás adentro? no, lo siento lo siento lo siento en el momento que le veo la cara a mi jefe ¿ese es el momento? sí ¿qué sentís en ese momento? ¿siento como sentís como si tuvieras un miedo de que de que te ladre de que te grite? sí, eso es lo que siento bueno, amenaza en el territorio ¿sentís que que te van a echar? sí ¿y si te van a echar? ¿qué es lo que está en jaque? mi trabajo sí, ya lo sabemos pero ¿qué está en jaque? si te echan la persona piensa, piensa y se va por las ramas psicológicas porque está programado de esa manera no puede responder de otra manera por eso lo que nosotros hacemos es ir al instante preciso no a la historia de su vida porque la historia de su vida no tiene ningún sentido para nuestro inconsciente porque nuestro inconsciente no busca la historia de la persona para poder descodificar busca los instantes de la instantoteca de la persona de la puntoteca de la persona entonces lo que vamos es a la puntoteca o a la instantoteca es lo que se grabó es lo que se codificó es lo que está dando vueltas desde el inconsciente produciendo un estrés inconsciente entonces vamos al instante a buscar cómo se descodifica la enfermedad y encontramos que la vivencia emocional del conflicto la piedra filosofal está justo cuando lo ve al jefe esa emoción que él ya la conoce y su cerebro ya la conoce de hace rato que es la misma emoción de siempre que le produce el mismo consumo energético el mismo cansancio la misma fatiga el mismo mal humor el mismo comportamiento eso es lo que está produciendo esa fuga de energía ese consumo energético es el conflicto que está ante mis ojos y todavía no lo puedo ver bueno, entonces esa es la vivencia emocional del conflicto ahora vamos a buscar una emoción hacia atrás a ver dónde te programaste esto porque mirá que lo estás viviendo intensamente mirá que muchos ven la cara de tu jefe y no por eso se enferman como vos entonces vamos a ver qué es lo que hace incoherentemente que vivas este conflicto de esa manera qué cosa dónde te quemaste con leche vamos a buscar dónde te quemaste con leche que hoy está viendo la vaca y lloras en este caso parecía tu jefe pero bueno y ahí es donde nos iluminamos porque ahí cuando nuestro inconsciente sabe que estamos buscando el conflicto porque para eso estamos en esta vida entonces nuestro inconsciente nos ayuda y nos manda la imagen perfecta y probablemente nos mande una imagen muy clara y que probablemente tenga que ver con nuestro padre probablemente por dar un ejemplo con nuestra madre o con nuestro padre claro en algún momento de la vida se sufrió un estrés y se ha codificado algo quizás su padre lo echó de su casa en algún momento y eso no lo tenía en cuenta y lo tenía grabado y es lo que estaba produciendo el sobreestrés y cuando la persona se da cuenta de esto y dice ahora comprendo por qué vivo el conflicto así y por qué vivo este miedo irracional si mi jefe nunca me echó hace 30 años que estoy con él y hace 30 años que tenía bronquitis y sí porque es crónica la bronquitis que tengo no es crónica la bronquitis lo crónico es el conflicto que no se desactiva entonces ahora que tomaste conciencia porque ahora parece una emoción involuntaria que él no esperaba ahora puede relacionar dos cosas la vivencia emocional del conflicto con su jefe y dónde se programó esa bronquitis que también de un instante preciso en donde su padre lo echó y él no esperaba que su padre lo echara autoridad autoridad bronquitis junto con una rinitis también puede ser la rinitis la nariz representa al padre la rinitis es el conflicto también de algo me huele mal en relación con mi padre ahí es cuando estamos frente a una descodificación no es la historia de la persona pueden pasar las épocas pueden pasar los escenarios pueden pasar 30, 50, 60 años como no existe el tiempo para nuestro inconsciente todavía está pasando eso mi padre todavía me sigue echando cada vez que yo veo a mi jefe por eso es importante comprender que para nuestro inconsciente no es importante la historia de la persona sino que todavía en nuestro inconsciente tenemos esa vivencia emocional que está dando vuelta como si fuera una escena eso nunca se descargó eso nunca se dijo eso nunca se expresó quedó guardado quedó codificado él nunca pudo decir lo que sintió frente a su padre nunca pudo expresar a su padre lo que ha sentido y lo que lleva lo que lleva adentro con su padre está tapado y su inconsciente le hace vivir ese conflicto en el trabajo y ahí se descodifica la bronquitis desaparece increíblemente la persona dice no puede creer pero claro así funciona la descodificación biológica ¿y qué es la descodificación? el desciframiento de la ejecución de un programa genético por parte de una célula descodificar descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está criptado en nuestro inconsciente cuando identificamos esa información eso es lo maravilloso de nuestro cerebro que cuando recibe un dato preciso descodifica por eso van a ver ustedes que mientras yo hablo seguramente algunas personas ya se sienten identificadas con este conflicto eso puede producir bronquitis pero el mismo conflicto de ver al jefe con cara de tuje puede producir otro conflicto y otra enfermedad porque es de acuerdo al programa que tenga cada uno una madre desea a una mujer desea una niña y nace un varón ese varón viene con un conflicto por supuesto el proyecto sentido de la madre que creó una niña ahora esa madre va a estar encima toda la vida de ese niño o de ese muchacho porque ella cree inconscientemente que ella es una niña por eso ciertos comportamientos de ciertas madres que están encima de ciertos varones que son hombres por supuesto pero en su inconsciente es la niña que siempre ha querido tener entonces el niño que crece y que es adolescente que ya tiene sus amigos que tiene un grupo de rock que se reúnen en su casa para cantar para bailar siempre está metida la madre con todo el amor del mundo por supuesto claro él ama a su madre y ella ama a su hijo por lo tanto es una madre que hace cosas buenas por su hijo constantemente mente constante y es por eso que él no va a expresar no va a decir lo que siente en relación con eso porque es su madre y algo le dice a él que es malo decir algo de lo que siente a su madre porque está el juicio lo que nos han enseñado a enjuiciarnos a nosotros mismos entonces fíjense que puede generarse un cierto odio hacia la madre pero que no es odio es amor porque es lo mismo no sé si entienden el odio y el amor para nuestro inconsciente es exactamente lo mismo no hay diferencia pero no puede existir ningún odio si no hay amor si no no existiría el odio porque yo odiaría tanto a una persona es porque antes hubo un amor entonces ese muchacho puede odiar a su madre pero puede odiar inconscientemente a su madre ¿cuándo la odia? cada vez que se mete que traspasa sus límites porque el hecho de meterse la palabra meter meter, meter es traspasar el límite del otro por eso él le va a decir siempre en su lenguaje inconsciente que metida que sos pero él no se lo dice lo dice su inconsciente en forma silenciosa y en forma de susurro le dice que metida que te mamá pero no lo expresa no lo dice su biología lo va a decir él quiere su lugar en el fondo está en su casa ama a su casa quiere a su madre a su padre le gusta estar en ese lugar pero en el fondo quiere otro lugar quiere estar en su sitio quiere su lugar no puede tener su lugar porque su madre le está encima constantemente y su madre quiere que se quede en su casa aunque cuando pelean le dice ¿cuándo te vas a ir de acá? y él dice ya me voy a ir ahí es donde odia la madre y cuando él se va la madre no te vayas él ¿qué hace? se queda porque está en jaque la supervivencia no hay otra cosa tampoco puede expresarlo él y ahí aparecen todas las manipulaciones de los niños adolescentes que no se van nunca de la casa que se quedan a vivir para siempre y que de alguna manera a esa madre también le conviene hasta que en algún momento su biología le va a expresar a ese muchacho y le va a decir ¿qué está pasando? y en este caso va a aparecer probablemente una hemorroides nadie sabe qué es lo que pasa con la hemorroides de ese muchacho pobre pero está teniendo hemorroides la hemorroides es que la vena se hincha del recto la vena representa a la madre cuando hay una hemorroides siempre busquen este conflicto acuérdense de esta conferencia esta noche acuérdense de esto si vos tenés hemorroides sí tengo una pregunta acuérdense ¿vos querés a tu mamá? sí ojo con lo que porque si usted le pregunta ¿vos tenés un conflicto con tu madre? ¿qué te va a decir? no cualquier persona que uno quiera descodificar si uno le pregunta ¿vos tenés un conflicto con tu madre? le va a decir no aunque después dice sí pero para eso hay que ir a mover no es tan fácil porque si no diríamos tener conflicto con tu madre con tu padre a ver ¿ves querés a tu mamá? sí quiero a mi mamá bien ¿sabés por qué tenemos hemorroides? no porque querés sacarte a tu madre de encima ¿cómo voy a querer sacarme a mi madre de encima? no si yo quiero y amo a mi mamá sí pero no lo discutimos a eso fíjate que hay algo no dicho no expresado una emoción oculta que venís arrastrando hace 17 años ¿hace cuánto que vivís con tu mamá? sí hace 17 años ¿cómo sabés? eso es a nivel inconsciente uno la pega siempre porque está conectado al inconsciente vamos a ver esta noche cómo es el tema ¿vos querés sacarte a tu madre de encima? ¿dónde es que vivís ese conflicto? y ahí la persona cuenta cuenta no, no me contés ninguna historia vamos a lo actual ¿cada cuánto te salen las hemorroides? y me sale cada vez que me reúno con los chicos del rock al otro día me aparece hemorroides bueno ¿no será que tu madre siempre de alguna manera sentís que se mete y que vos querés estar con los muchachos y ya te trata como una nena inconsciente sí, eso es y no sentís en ese momento que sí, que se me infla la vena dice él y y en ese momento no sentís sí, quiero irme ¿a dónde? ¿a dónde querés irte? decilo no, no, no ¿dónde querés irte? decime a la mierda ¿a dónde? a la mierda entonces escuchá el lenguaje inconsciente lo dice todo escuchá mira cuál es el programa sutil que tenés en tu inconsciente así como si supieras cómo soy no me querrías o si no no importa lo que estés haciendo deberías estar haciendo otra cosa escuchá este escuchá aparece ¿quién viene mi mamá? no ¿vos sabés que tuve como una sensación porque estás como una madre estás aconsejando no sé qué estás haciendo te vas porque tenés a tus chicos y tenés que verlos ¿no? ¿cómo sé yo eso? explícamelo pero es por tus hijos ¿viste? yo te dije bueno eso por qué no está conectado inconscientemente ahora el lenguaje inconsciente cada vez que entra tu madre cada vez que te adora que está encima tuya ¿qué sentís? ¿no sentís esto? quiero irme a la mierda de este lugar ¿qué significa? quiero buscar otro sitio otro lugar la búsqueda del sitio y del lugar es la identidad la persona no se siente identificada ya ahí quiere buscar su lugar su sitio y vive ese estrés constantemente y para nuestro inconsciente el lugar y el sitio si se vive en términos de quiero irme a la mierda siempre va a ser el culo el recto ulceramos el recto cuando sucede que sentimos que queremos buscar nuestro lugar ¿para qué lo ulceramos? para marcar el territorio porque si se ulcera el recto hay más paso de elemento entonces se marca el territorio de dos maneras con heces o con orín porque hay dos formas de marcar el territorio ¿quién de aquí o qué mujeres no ha tenido cistitis alguna vez? ¿qué significa la cistitis? la cistitis es un conflicto de marcado de territorio en este caso vamos a suponer esta es una mujer de pronto con su marido y se reúne con él se reúne con su jefe y con la mujer del jefe o la novia del jefe y ella se reúne con su marido el jefe y la novia y se reúnen cada dos meses y de pronto están ahí en una mesa y toman vino y cenan y de pronto la novia del jefe que es más joven y de pronto es como que bueno lo relojea un poco al marido de ella y ella siente una sensación y su cerebro está adaptando ese estrés en la vejiga ahora en ese momento ella no dice no habla no expresa es el mismo conflicto de siempre la vivencia sutil está en un instante en el instante en que hay una mirada por ejemplo ahí es donde se hace el estrés por supuesto ella al no decirlo al no hacer ningún escándalo ni nada porque ¿qué es lo que está en jaque? la supervivencia claro no si hace un escándalo ¿qué ocurriría? lo echan a él entonces no conviene y por eso nos guardamos los conflictos y no lo decimos si estuviéramos dispuestos a sacrificar eso diríamos todo lo que sentimos y haríamos lo que teníamos ganas pero no lo hacemos por eso nos enfermamos entonces en ese momento se vive el conflicto biológico ahora cada dos meses después de esa cena ella tiene cistitis a la mañana temprano y no sabe por qué por supuesto que cuando ella toma conciencia y relaciona las cosas de donde viene eso es ahí donde se desprograma y ahora ella comprende ah acá es donde yo estoy haciendo el estrés o las infecciones urinarias que son fases de reparación y también tienen que ver con un conflicto de sentirse que traspasan nuestros límites en el caso de las mujeres que tienen infecciones urinarias es porque viven conflictos de sentir que se meten en su vida o que se mete su madre o que se mete su padre o que traspasan sus límites en el territorio eso es muy frecuente por eso aparece la fase de reparación que aparece cuando se soluciona el conflicto aparecen las infecciones urinarias es porque se ha vivido un conflicto de no te metas en mis cosas y me lo he guardado y lo dice en mi lenguaje inconsciente que metido que sos no te metas no te metas en mis cosas cuando uno siente que traspasan que uno siente invadido en el territorio en el límite uno al no poder poner límites en el territorio si yo no pongo límites y hago el estrés entonces ¿quién va a poner límites? mi biología la mejor forma de poner límites es orinando entonces los animales orinan para marcar el territorio es lo mismo que hacemos nosotros cuando vivimos un conflicto de sentirnos invadidos en nuestro espacio un hombre hace 5 años que está solo y en el departamento de arriba vienen personas una familia empieza a escuchar los correteos del departamento que está arriba y de pronto empieza a orinar todas las noches se levanta 2, 3, 4 5 veces al baño y él no sabe por qué va al médico le dice esto le dice lo otro le receta medicamentos pero él no sabe por qué hasta que toma conciencia y se da cuenta qué es por qué su biología está haciendo lo que él no hace entonces la toma de conciencia se hace que se desconecte inmediatamente el síntoma y no vamos a contar ninguna historia simplemente vamos a decir tengo este síntoma nada más nombre nombre no apellido nombre y síntoma nada más que eso este es un momento clave es un momento histórico digo yo es un momento en que van a tener que hacer algo probablemente que no harían y mientras más difícil mejor esa es la sanación esa es la curación siempre hay una parte de nuestra que quiere curarse y otra parte nuestra que no le conviene curarse acá estamos expuestos todos y la finalidad de exponernos es que todos vivimos los mismos conflictos por eso decimos que en una persona se van a sentir identificadas otras personas entonces este es el momento el momento es suyo no mío vamos a levantar la mano a ver vamos a ver allá rápido fuerte sí hacemos silencio colaboramos con el silencio chicos hola buenas noches buenas noches victoria tumores ginecológicos y dolor de huesos ¿dónde? tumores ginecológicos repetitivos tuve dos y dolores de huesos bueno mira los huesos no duelen lo que puedo leer es el periósteo la piel del hueso exacto repetime el primer síntoma tumores ginecológicos primera vez ovario y trompa segunda útero bueno busca en tu vida un conflicto desde ya relacionado con la parte moral no vamos a bajar la luz no bajemos la luz necesito la luz eso gracias no bajemos la luz gracias busca una situación que hayas vivido en relación con un conflicto relacionado con la parte moral desde ya con eso lo puedes exponer o no pero sabes de qué te voy a hablar busca un conflicto en donde hayas sentido que hayas moralmente o te hayas sentido vos moralmente engañada ya te vino sí bueno ese si viene la emoción deja que deja que venga la emoción ese es el conflicto viste que aparece como una emoción involuntaria seguro sí bueno ya está es eso eso si todavía está pensá hoy dónde está viendo la vaca y qué representa para vos cualquier acontecimiento hoy que tu inconsciente te va a proponer que vivas el conflicto y te va a representar siempre lo mismo ¿te das cuenta? sí eso es muchísimas gracias por favor Dios te bendiga gracias eso fuerte ya vamos para este hola soy Albina tengo problema en la cervical me dijo que tengo una rectificación y a veces es como muy difícil mantenerme ahora en este momento por ejemplo ¿qué parte de la cervical? como con movimientos me duele y tengo como hay tres partes y me dijo que el doctor que hay un hueso que tiene 90% de agua y se me ha deshidratado bueno ¿qué vértebras son? ¿la tenés presente? no sé no sé es en esta parte bueno ¿dónde trabajas actualmente? yo soy profesora de teatro ¿en tu familia con quién vivís? tengo mi pareja y dos hijas que viven conmigo bueno busca lo siguiente es una desvalorización si están afectadas las vértebras el raqui cervical de siete vértebras que tenemos aquí si son realmente las vértebras ¿no? ¿en qué situación te tenés que guardar y callar la boca? por la cual hay hechos autoritarios que estás viviendo con él sin juzgar por supuesto estamos buscando emociones nada más es la supervivencia hay momentos claves en donde vos te guardás las cosas y tenés que acerchar la cabeza sí por ejemplo con mis hijas porque él no es el padre porque él no es el padre y porque a veces ese es el conflicto por el cual tenés las cervicales cada vez que escuchá lo que te voy a decir cada vez que él con la mejor buena voluntad establezca un lazo de dominación con tus hijos el estrés tu cerebro te lo baja acá ahí es donde tenés que agachar la cabeza para sobrevivir ¿te das cuenta? ¿cuántos tosieron? ese es el conflicto de desvalorización ¿ahí lo estás viviendo? sí ya está es eso gracias mi nombre es Mari me operaron del oído izquierdo ¿qué síntoma tenés? ¿cómo? ¿qué síntoma tenés? no, me operaron porque tenía un ¿qué síntoma tenés? y no escucho bueno puso el audífono ¿del oído izquierdo? del oído izquierdo al derecho es decir tengo de los dos pero del operado al izquierdo ¿sos zurda o derecha? derecha bueno busca un busca un conflicto de rechazo de contacto en relación con tu madre programa o de lo que representa tu madre o tu madre simbólica puede ser y cuando vos eras chica alguien te gritaba o escuchabas gritar a alguien no no si yo escuchaba gritar a alguien sí no en este momento no me acuerdo no a ver ¿tu madre vive? no ninguno de los dos ¿cuándo se presentó esa sordera? y yo del oído derecho por ejemplo ¿cuándo se presentó la sordera? del oído izquierdo el año pasado en marzo y me operaron el año pasado en septiembre y ya de ahí cuando apareció en marzo el que no empezaba ¿no te dijeron qué síntoma era? sí es un tumor que estaba en el estribo y se llama cresteatoma una cosa así ¿cuál es cresteatoma? exacto bien bueno escuchá a ver vos ¿en dónde trabajás? no soy ama de casa sos ama de casa a ver ¿cuándo apareció el año pasado? el año pasado en marzo en marzo primero empecé a escuchar los latidos del corazón y mi voz me retumbaba perfecto cuando empezaste a escuchar eso ¿estabas bien vos? sí cuando mejor estabas ¿cómo? cuando mejor estabas sí, sí estaba bárbara ¿qué acababas de resolver en ese momento? tratá de acordarte por favor ¿te acababas de relajar de algo? sí mi hija que se casaba bien ¿y si se casaba? ¿se iba de la casa? sí pero no pero estaba contenta ya lo pensé yo también no, no, no estaba no, contenta a ver en el buen sentido no es porque se casaba y se iba pero no bien escuchá no estamos juzgando nada estamos buscando emociones ocultas hubo algún momento después que se casó tu hija en donde viviste una sensación muy particular que la has vivido en soledad en aislamiento no lo has verbalizado y no tenía solución para vos por más que hayas estado contenta y de acuerdo con el casamiento de tu hija no viviste una situación de no voy a poder escucharla más ¿canta tu hija? ¿cómo? ¿cantaba? ¿canta tu hija? no, hace teatro también bueno ¿la escuchaste muchas veces haciendo teatro? sí ¿qué es lo que más te gustaba de escuchar de tu hija? su voz bueno eso es el conflicto el oído izquierdo representa o la madre o los hijos por lo tanto esa es la emoción oculta vos sufriste por no escuchar más a tu hija vos estabas acostumbrada a escucharla en el teatro donde vos ibas a verla eso es lo que hizo tu inconsciente es muy sutil la vivencia emocional del conflicto no hace falta sema vale ese caso está todo bien pero dejate de escucharla y para vos era vital escuchar a tu hija porque otra cosa no podías escuchar hay que ver que otra cosa no querías escuchar y preferías escucharla a tu hija ajá ¿qué? sí puede ser decilo decilo así se te destapa dale como por ejemplo a ver repetime de nuevo bien dejaste de escuchar a tu hija siendo que venías escuchándola placenteramente durante mucho tiempo porque ella hace teatro en el teatro habrá cantado seguramente no lo sé pero te encantaba escucharla sí después que se casa y se va a vivir su propia vida como madre dejas de escucharla y tenés un conflicto existencial en tu vida cuando se va a tu hija aunque estás contenta de que se haya casado pero vivís un conflicto existencial y como vos mentes lo que te digo porque sabemos los dos que estás pensando en este momento y mirá que te estás haciendo así mientras habla alianza ¿entendés? bueno búscalo por ahí porque hubo un conflicto de mejor prefiero escuchar a mi hija en un momento que has vivido con tu pareja de un conflicto de separación en donde la mejor solución fue escuchar a tu hija ¿entendés? ¿te resuena interiormente? sí bueno ese es el conflicto bien a ver ahí allá fuerte no, no allá atrás después después yo Silvia sí soy Silvia fuerte esclerosis múltiple bueno ¿cuándo tenés algún síntoma de la esclerosis? ¿cuándo? ¿ahora? sí ¿ahora mismo? sí tengo un montón decime ¿qué tenés? parestesias ¿en qué parte? piernas manos ajá ¿cada cuánto te da ese síntoma? son secuelas que me han quedado ¿de qué? de la esclerosis me dio un brote muy grande pero vos por qué hablas como si fueras un médico vos vos estás diciendo son secuelas que has quedado ¿por qué estás tan segura? porque es lo que me dicen yo que sé bueno entonces habla por vos yo digo que no tengo nada pero bueno bueno ¿cuándo comenzaste a experimentar los primeros síntomas? hace cuatro años ¿cómo comenzaron? tirando cinco me quedé paralítica del pecho para abajo no sentía nada ¿cómo fue eso? un día te levantaste y no un día saqué a pasear a mi perro volví a de la playa lo bajé del coche mi perro se escapó y la desesperación yo de que mi perro no se me escapara al volver me rozó perdón con la correa estas dos partes de las piernas ¿sí? me hizo dos marcas como quemadas porque medio que me cortó porque yo intenté pararlo ¿sí? entonces él venía corriendo me rodeó con la correa que esas extensibles y me empezó una picazón que todo el mundo me decía médicos y todos me decían normal se te está curando es porque se te está curando y yo decía no es normal de ahí me empezó el hormigueo a subir a subir a subir y ahí empecé ¿a vos te dieron ese diagnóstico? ¿es con seguridad ese diagnóstico ¿no? ¿qué tal? ¿sí? ¿está seguro ese diagnóstico? ¿sí? ¿sí? bueno ¿te han dicho esclerosis en placas o esclerosis múltiples? ¿cómo te han dicho? en placa en placa bueno vamos a buscar una emoción oculta biológica que está relacionado con un miedo a la caída yo lo que siempre me acuerdo es cuando hablé con uno de los médicos que yo dije yo quiero donar mi riñón y los médicos me dijeron que no que era muy joven me lo negaron eso es lo que yo más recuerdo está bien ¿y qué sentiste en ese momento? mucha impotencia impotencia bien esa es la esclerosis múltiples impotencia desvalorización está relacionado con la madre no hay ninguna duda claro que sí tu madre era una persona parecida a vos en el sentido de así como vos tu mamá me lo dice ¿eh? me lo dice lo dice me lo dicen te lo dicen vos eras exactamente chico por favor le vamos a pedir el silencio tu madre era exactamente igual a vos vos compartís porque tenés el programa masculino tu madre también tenía el programa masculino bueno aquí es donde se vive la emoción donde no se expresa donde se codifica acordate de esa emoción ¿sí? bueno busca otra emoción parecida a esa otra con otro escenario quizás con otras personas pero que es la misma emoción te vuelve a pasar lo mismo ¿eh? ¿qué viene? sí sí que puede ser no seas intelectual por favor no, no, no no me complazcas ¿cuál es la es que estoy tratando de recordar ¿cuál fue la otra emoción que viviste? no sé puede ser hablar con mi padre a lo mejor también ¿por qué? ¿qué pasó con tu padre? mi padre también se enfermó bueno es que mi historia es muy no, no si no me cuentas la historia ¿y qué pasó en ese momento? y pasaron muchas cosas ¿pero volviste a vivir la misma emoción? sí unas cuantas escuchá ¿tu amiga vive con vos? sí bueno ¿es como tu hermana? sí o más o más perfecto ¿viviste alguna situación de estrés que no te esperabas? ¿una situación que la viviste en soledad para adentro no lo pudiste expresar y que no tenía soluciones en ese momento en relación con tu compañera? sí muchas y no solamente con ella bueno con otras tengo muchas para afrontar en esas relaciones ¿siempre había una necesidad de estructura? sí ¿y de proyecto? sí ¿y qué pasaba cuando se producía la separación o lo que sea? ¿sentías que se caía un proyecto? ¿sentías que se caía todo abajo? ¿que se venía todo abajo? sí ¿de todo lo que habías construido hasta el momento? sí ¿te cuesta mucho volver a reconstruir algo después de que se cae todo abajo ¿hubo algún miedo de no poder avanzar a algún lado? ¿hoy actualmente? ¿hoy tenés el síntoma? sí ¿tenés el síntoma hoy? sí bueno entonces busca hoy hoy ¿dónde estás viendo la vaca? ¿qué es lo que no estás diciendo? ¿cuál es ese miedo irracional que lo vivís en soledad y que no le decís a nadie y que te lo estás guardando ahora? es que no lo puedo decir ah bueno pero ya lo sabés sí pero me han dicho que no lo puedo decir allá atrás ahora vamos enseguida ahí sí fuerte ahí vamos a ir atrás hola mi nombre es Andrea y el síntoma es diabetes bien ¿quién lo tiene? yo ¿seguro? sí hace 17 años 17 años bueno escuchá conflicto familiar desde ya ¿hoy con quién vivís? sola sola vamos a buscar un conflicto de resistencia más repugnancia la resistencia siempre es masculina la repugnancia es femenina vos tenés más resistencia que repugnancia la insulina representa la autoridad la insulina es el comandante es el oficial que lleva las municiones para ir al combate en este caso las municiones te las estás dejando a vos por eso se retiene el azúcar en sangre porque vos estás lista para el combate por eso seguís teniendo la diabetes entonces la pregunta es hoy en la actualidad ¿dónde estás lista para el combate? que es sentirte que estás a la defensiva siempre pero de un hecho que es autoritario para vos es decir cuando decimos resistencia a la autoridad decimos que vos de por sí sos autoridad porque vos te provees a vos misma sobrevivís por vos misma tenés tu trabajo tenés tus cosas pero probablemente vivas un conflicto de resistencia más repugnancia ahora vamos a ver dónde lo vivís porque si es un conflicto familiar por supuesto y vamos a buscarlo ya mismo y después vamos a buscar el desencadenante ¿en algún momento de tu vida sentiste que hubo una desunión en tu hogar? bien ¿que nada fue igual que antes? ¿que se dividió la casa en dos? ¿qué fue lo que pasó? se separaron mis papás ¿qué edad tenías vos? tenía 8 años 8 años ¿cuánto tenés ahora? 27 27 8 años vivís una situación de desunión se acaba la dulzura en el hogar ¿sí? se cortó en dos ¡zac! ya nada fue lo mismo ahora está el programa lo que nunca pudiste expresar en ese momento que fue cuando se separaron tus padres ¿me vas siguiendo? ahí está la primera desunión de tu vida lo que hace que si hay una desunión en tu hogar y en la familia y la familia se dividió en dos que eso es lo que significa la palabra diabetes división en casa betes significa casa en el hebreo entonces hay que buscar una separación en el hogar una desunión ahí te has programado entonces ¿quién asumió? vamos a ver si alguien asumió la autoridad después que se desunió el hogar ¿quién asumió la autoridad para vos después que se desunió el hogar? mi mamá tu mamá cuando asume tu mamá el mando de ese hogar ¿tu mamá cambió el comportamiento? sí ahí se acabó la dulzura eso es un sufrimiento que lleva mi hija mía ¿entendés? te viene una emoción ¿no? sí que es el momento biológico ahí está la desunión entonces el sometimiento es con tu madre mira vos estabas frente a mamá que antes era toda dulzura pero muere se separan con tu padre tu madre adopta otra postura vos no sabés qué pasa no entendés no comprendés no encontrás una respuesta psicológica a lo que estás viviendo por lo tanto no tenés paz interna en ese momento no podés expresar no podés decir solamente vos sabés lo que sentís eso se vive en soledad aislada por más que el entorno esté presente y no tiene una solución en ese momento se programa se codifica la vida sigue ahora tenés una forma de comportarte para poder sobrevivir en este mundo que es el sometimiento a la autoridad a todo lo que representa tu madre inconscientemente que es la primera A ¿te das cuenta? bien entonces ahora que ya tenés el programa vas a resistirte ante la autoridad porque la primera autoridad fue tu madre antes no lo era porque quizás era tu padre al separarse de tu padre tu madre asume el mando por lo tanto tu madre pasa a ser tu padre ¿me explico? ¿por qué tu madre era dulce antes? porque tenía el programa femenino cuando se separa de tu padre pasa a adoptar el programa masculino y pasa a ser tu padre vos no sabés qué pasa sufrís se divide la casa en dos entonces empezás a estar a la defensiva y estar lista para el combate desde ese momento desde los 8 años estás lista para el combate hasta ahora ¿te das cuenta? si estás lista para el combate tu cerebro va a retener el azúcar en sangre porque el azúcar es el carburante que nuestro cerebro lleva a todas las partes del cuerpo son las municiones es el carburante es la energía ahora el día que vos realmente expreses y diga lo que sentís y realmente el combate sea para afuera entonces ahí se resuelve el conflicto de la diabetes entonces la pregunta es si te programaste en ese momento ¿qué es lo que hoy hace que siga estando ese programa? ¿te das cuenta? bueno eso que hay hoy ¿ya lo sabes? si querés compartirlo si no no hay problema perfecto eso es con mucho placer hacemos a ver vamos a ver quiero un hombre ahí vamos ahí es que este es el encuentro de la mujer vamos ahí rápido buenas noches hola ¿qué tal? Roberto es mi nombre me parece que no no se me escucha bien ¿o sí? ¿se escucha bien? bien perfecto sí Roberto es mi nombre tengo hipertensión bien ¿hace cuánto? me la detectaron a los 18 años ¿a qué edad? 18 ¿todavía seguís teniendo? sí bueno ¿cuándo vas a dejar de controlar las cosas? mirá ¿para qué sirve la sangre? la presión arterial sirve para dar potencia a los músculos para eso nuestro cerebro lo que hace es impulsar la sangre hace una presión sanguínea para que vos tengas efectividad en los músculos y de esa manera poder combatir luchar esa es tu palabra clave en la vida es la lucha es una lucha ¿no lo repetí varias veces? lucha 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 estás luchando la necesidad en este caso es pérdida sensación de pérdida de territorio vivida en términos de sumisión forzada frente a las órdenes de un dominante siendo uno un dominador conflicto de desvalorización intelectual por no encontrar las razones que hagan que siempre yo pierda el control en algo específico ¿te das cuenta? sí cosas puntuales que es el territorio lo que hablábamos hoy el territorio de uno es una persona territorial de por sí tenés un programa masculino o sea sos un hombre hombre entonces la necesidad que te mueve es el territorio cuando sentís que no podés controlar algo que sale fuera de tus manos sufrís y te lo guardás no lo decís y no lo expresás entonces aparece la presión arterial como una solución biológica a su prevencia entonces cuando algo sale fuera de mi control entonces ese sobreestrés baja al cuerpo y la solución biológica es más presión sanguínea entonces tiene que haber algo en tu vida que ha pasado en algún momento y que se ha codificado y eso hace que se potencialice ese programa y hoy vivas todos los conflictos en tu vida de esa manera es que no se puede vivir de otra manera que no sea de esa porque es lo único que conoce tu inconsciente para poder sobrevivir hoy se vive cualquier conflicto en donde está en jaque la supervivencia que puede ser en el trabajo por ejemplo no poder controlar a un empleado puede producir presión arterial por ejemplo sí, correcto ¿tenés empleado? sí, soy empleado ¿vos sos empleado? sí y tengo empleado a cargo y tenés empleado a cargo fíjate con uno de esos empleados hay algo que todavía no está resuelto en donde seguís haciendo estrés y en donde está en jaque la supervivencia ¿me seguís? sí bueno ahí tenés una emoción oculta buscá en tu casa y en tu hogar ¿tenés pareja? sí bueno ¿está acá? sí ¿está al lado tuyo? sí ¿es de color verde? ¿la ropa? ¿ella que está ahí? sí bueno ¿cómo le va? ¿eh? programa femenino programa femenino acompaña al hombre lo acompaña lo acompaña o sea le baja el estrés ¿no? lo aquieta no lo aconseja lo contiene emocionalmente sí es verdad no lo aconseja nunca porque tiene el programa femenino nunca podría aconsejar ¿ese siente contenido emocionalmente? creo que sí 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 entonces vamos a buscar si no hay una situación oculta relacionada con también puede ser o no pero puede haber ocurrido algo entre ustedes en algún momento no hace falta que lo cuenten pero algo en donde probablemente haya sentido que no podías controlar algo aunque puede ser real imaginario simbólico o virtual ¿eh? en donde estuvo en peligro el territorio que es mi mujer no significa que haya pasado algo o sí no lo sé pero que se vive como si fuera real aunque no es real como si fueran celos que es lógico del hombre territorial que tiene a su territorio que es de él entonces ¿ha ocurrido algo de esto en algún momento particular? sí no específicamente el ejemplo que diste pero mi pregunta es la siguiente estamos hablando de la actualidad pero ¿por qué desde los 18 años yo tengo hipertensión? por el padre que viene todo que también tiene hipertensión claro situaciones a menudo ¿qué tenés para decir vos? mira como lo acompaña si fuera de programa con yo diría dale sí esto no lo acompaña lo contiene emocionalmente a ver si hoy tenés la presión arterial lo que está en jaque es la supervivencia entonces fíjate qué sensación estás sintiendo hoy de que sentís que algo sale fuera de tu control chicos por favor hacemos silencio y está en jaque la supervivencia mira mira lo que te estoy diciendo hay algo que te está produciendo presión arterial y es que una parte tuya cree que algo va a salir fuera de control y va a estar en jaque tu supervivencia ¿qué es lo que está saliendo fuera de control? hay algo latente ahí no cometer errores razonar bien las cosas eso es lo que no te perdonás es cierto mira lo que te estoy diciendo diciendo algo que los dos sabemos que estamos hablando estás constantemente enjuiciándote porque sos una persona que estás acostumbrada a controlar todo y por eso sobrevivís y por eso provees pero cuando algo sale fuera de tu control no lo soportás entonces no te perdonás a vos mismo el no razonar bien las cosas entonces fíjate como es el conflicto que produce la tensión arterial ¿no habré razonado mal sobre esto? ¿no habré razonado mal sobre lo otro? porque si yo razoné mal puede ocurrir esto puedo perder un territorio pensá si yo razono mal las cosas pierdo esto por haber razonado mal las cosas puedo perder esto está en jaque porque estoy acostumbrado a razonar bien las cosas y a controlar bien mi territorio pero entonces es una desvalorización intelectual constante que estás teniendo y que se ha codificado desde los 18 años en adelante es decir sigue funcionando el mismo programa ¿te das cuenta? sí eso que no le querés decir a nadie ahora eso que te está produciendo estrés hoy es la presión arterial ¿tenés hijos? sí ¿cuántos? tres ¿con alguno de ellos hay algo que no estás diciendo que te lo estás guardando en términos de sentir que sale fuera de control algo? pensá lo que te digo ¿tenés hija? sí ¿qué la tienes? 23 26 y mi hijo 28 ¿hay algo que te estés guardando en relación con alguien de tus hijos novio de tu hijo novio de tu hijo una situación que no estás de acuerdo alguna preocupación por algún hijo en particular? puede ser ¿con quién? no lo puedo decir no lo puedo decir tenemos dos personas que no pueden decirlo ¿es una cuestión de litigio? ¿tiene que ver con tiene que ver con juicios y eso? no no para nada pero no lo puedes decir no eso que no puedes decir es mirar es eso lo que te está poniendo la presión arterial eso eso que no puedes decir eso fíjate que lo que uno no dice no expresa y que no puede decir es lo que lo va a expresar la biología en forma de presión arterial porque tiene que ver con también con estar listo para el combate pero no en términos de diabetes sino listo para el combate en la lucha para no perder el territorio estás frente a una situación de pérdida de territorio en términos de sumisión forzada frente a las órdenes de un dominante aunque no aunque no establezca órdenes siendo uno un dominador esa es la situación que no puedes decir la que está presentando si la resolves ahora tomando conciencia ahí es donde estás haciendo el estrés no puede haber otro estrés que no sea ese ese es el estrés gracias bueno lo que hicimos esta noche no podemos descodificar a todo el mundo nuestra mi intención es realmente poder hacerlo pero es imposible por eso van a ver que más allá de las diversidades de las enfermedades van a ver que siempre hay un patrón que todos compartimos todos vivimos conflictos biológicos todos vivimos situaciones que no expresamos y no decimos y nuestro cuerpo finalmente la expresa porque para eso tenemos el cuerpo es un ser de comunicación vivimos desvalorizaciones intelectuales desvalorizaciones en términos estructurales y por supuesto vivimos conflictos que son coyunturales y algunos estructurales y por eso vamos a tener enfermedades estructurales y enfermedades coyunturales ¿sí? la toma de conciencia ya lleva implícita la acción de resolución de conflicto cuando una persona siente interiormente que existe la posibilidad de solucionar algo para nuestro inconsciente y cerebro ya es una solución no es necesidad llevarse el trabajo a casa es tomar conciencia aquí y ahora que acabo de comprender algo que de esta parte hasta esta parte no lo he comprendido de esta parte a esta parte ha pasado ¿cuánto? 30, 50, 60 años no importa porque para nuestro inconsciente no existe el tiempo ni existe el espacio cuando se te mueve el piso que es la madre y el hecho de querer sostenerse o agarrarse y no poder querer retener y no poder ahí puede aparecer el Parkinson o si no la montaña rusa que es el miedo a la caída es decir es un hecho consciente porque yo me subo a una montaña rusa y ya cuando estoy ahí ya no hay tutía estoy arriba ya voy a bajar y se vive esa emoción del miedo del miedo a la caída pero es consciente el miedo a la caída es consciente no hay enfermedad esa es la esclerosis múltiple el miedo a la caída el miedo no puede levantarse el miedo no puede levantar el otro el miedo que se venga todo abajo el miedo que se caiga la estructura el miedo que se caiga el proyecto tengo un compañero o compañera que me empuja a que yo me proyecte algo y lo hago por la estructura pero tengo miedo de caerme y si se cae ese proyecto se viene abajo toda la estructura y todo lo que construí con esta pareja o con este compañero o con quien sea y aparece la esclerosis múltiple como solución biológica o por un miedo a la caída real que ha sucedido y así vamos pasando por diferentes juegos y es que todo está preparado emocionalmente para que podamos vivir ese conflicto lo emocional somos adictos a las emociones y que significa la palabra adicto adicción a es privativo dicción que significa decir entonces si tenemos una adicción a una emoción es porque no decimos por eso se genera la adicción si soy adicto a la droga a cualquier droga o mejor dicho a cualquier droga de todos los estilos hablamos de plantas hablamos de cosas naturales por supuesto si soy adicto significa que no lo estoy diciendo de esa manera sino que lo estoy diciendo de otra por eso recurro muchas veces a ciertas drogas que son simbólicas la cocaína representa al padre acelera el intelecto la marihuana representa a la madre te da una sensación de estar en el vientre uterino y fíjate hay células y moléculas muy específicas y que ya cuando nacemos esas moléculas que se llama cannabinoide tiene otro nombre también científico son las moléculas que nos permiten pasar de un estado de conciencia a otro ya está en la biología y el cerebro lo reconoce y esos químicos están en nuestra biología por lo tanto eso aparece en la adolescencia cuando ya pasamos a la etapa de la pubertad es una situación hormonal es por eso que en la etapa de la adolescencia el adolescente que sufre el conflicto en relación con una separación de los padres pasar al estado adulto es tremendo entonces no hay mejor forma que pasar al estado adulto muchas veces inconscientemente eligiendo ese tipo de incentivo o de drogas como se lo quiera llamar y es que constantemente estamos conectados con todo lo natural y en este caso pasar de un estado adulto o mejor dicho pasar de un estado infantil a un estado adulto es crítico por supuesto que sí entonces a veces somos adictos a ciertas cosas y es que eso es un hecho inconsciente también entonces poder decir poder hablar poder expresar aquellas cosas que sentimos es una ventaja adicional no para evitar la enfermedad sino no para evitar algo sino para darnos cuenta que estamos sufriendo en tal o cual cosa y que venimos a eso es decir no es que venimos a sufrir únicamente por eso decimos que venimos a resolver conflictos obviamente si es la única razón por la cual estamos acá para resolver conflictos y al mismo tiempo para encontrar nuestro deseo para conectarnos a nuestra finalidad concreta cuando resolvemos ya todos los conflictos que venimos a resolver surge el deseo de conectarse a algo concreto algo que nos haga cosquilla que nos guste que querramos hacer por eso decimos que tenemos programas que nos impiden hacer tal o cual cosa y que son programaciones de lenguaje inconsciente entonces lo que les propongo es que estemos atentos a estas programaciones que operan sutilmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos fíjense ustedes cómo operan estas programaciones que nos hacen crear una realidad que estamos creando con nuestra mente este pensamiento va a traer o va a crear inmediatamente otro acontecimiento por eso decimos que es tan importante tomar conciencia de cómo pensamos porque el pensamiento va creando no solamente las enfermedades sino los acontecimientos van a ver cómo funciona cuando se levanten mañana pregúntense cómo están pensando fíjense los conflictos de cada persona cuáles son las necesidades de cada uno que no se pueden expresar está dado todo en la biología está así en los gestuales hoy se han tocado la cabeza se han tocado la pera se han tocado la rodilla se han tocado el codo cuando hablaban se han tocado la nuca han estornudado han tocido han manifestado síntomas los síntomas que acusan recibo cuando se recibe un dato a nivel del inconsciente bueno como les decía hoy cuando se vayan a sus casas probablemente experimenten alguna fase de reparación inflamación dolor estado febril cansancio fatiga si ocurre eso es bueno porque lo que hace nuestro cerebro con ese síntoma es recuperar energía vital para eso viene la enfermedad para recuperar energía vital no se han sentido muy fuertes y con mucha energía vital después de una enfermedad aquí no se han sentido así la enfermedad te pone un freno te manda a reflexionar cualquier tipo de enfermedad para que podamos tener energía vital ese es el sentido biológico de nuestro inconsciente enfermarnos para recuperar energía vital poder encarar la vida de otra manera con otra forma de pensar con otra forma de sentir y con otra forma de vivir yo les agradezco mucho que hayan venido esta noche muchísimas gracias gracias por venir gracias 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 gracias